¿Qué pasa lobos? ¡Auuu! Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos Si señores, en el día de hoy Vengo a presentarles Este pequeño eventito Donde voy a estar calificando Los perfiles de mis suscriptores De Halloween Y al que más me guste Le voy a dar un premiecito Pero antes de empezar Te invito a que te unas a mi Discord Donde también estaremos haciendo sorteos Pijamadas Fiestuquis Y de todo Y que me sigas en Instagram Donde también estaré subiendo foticos con ustedes Y todo Así que dentro vídeo Como primer perfil Tenemos a nuestra amiguísima Ángel Lodos Bebé Vamos a ver que tal tu perfil ¡Ojo! Un fondo de una casa terrorífica Un atuendo ¡Ojo! Me gusta muchísimo La calavera morada arriba ¡Ojo! Combina a la perfección Y la mascota tenebrosa ¡Ojo! Impresionante No tengo nada que decir O sea, si es que no O sea, está perfecto Está perfecto ¡Truco o dulce! ¡Venga ya! ¡Wow! Está perfecto A mí me gustó muchísimo Yo le haría un 9.5 Puede que a lo mejor ganes el premio ¿Quién sabe? Ahora vamos Con nuestra amiguísima Amanda Tienes un look bastante guapetón Con un fondo así tenebroso Pim pam Sus alitas Su look negro combina a la perfección Y aparte tiene un lobito Ya con eso me ganas Si tienes un lobito Me ganas Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Tu perfil Yo creo que te voy a dar un 9 Venga ya Un 9 Y posiblemente Premiecito ¿Quién sabe? Vamos a mirar más perfiles A ver qué tal Ahora vamos Con nuestra amiga Maggie Star ¡Ojo! ¡Qué guapo! Tiene un perfil así Estilo como naranja Con un payaso diabólico Su muñequito ahí Que parece tierno Pero a lo mejor es Ojito Bien aterrador Me ha gustado muchísimo Muy, muy original ¡Uf! ¡Madre mía! Yo creo que a este Le voy a dar un 9.7 Muy, muy bien Me ha gustado mucho La perfección A lo mejor No, no Es que está bien Está bien Está bien Vamos con el siguiente Ahora vamos Con el perfil De nuestra amiguísima Tu Lucía Que tiene un fondo Guapísimo De la casa tenebrosa Su trajecito Así como de bruja sexy Está muy, muy guapo ¿Eh? Y su perraco ahí Protegiéndola ¡Pimpam! Me ha gustado muchísimo Ese toque de bruja sexy Con la escobita ahí Para volar ¡Pimpam! ¡Uh! Guapísimo Un 9.5 Te voy a dar ¡Venga ya! Ahora vamos a calificar A nuestra amiga Selly Vilture Tiene un fondico Así como de truenos Así bien guapetón Un disfraz de esqueleto Me ha gustado muchísimo Creo que tiene como una corona Es como la reina Esqueleto ¡Venga ya! Y un lobaco ahí Protegiéndola Creo que está sonriendo ¿Eh? Si es un lobo sonriente Me ha gustado muchísimo Voy a darte también un 9 ¡Venga ya! Y te vas a anotar También para ganar el premio Vamos con el siguiente Vamos con el perfil De nuestra amiguísima Margarita Que tiene un cerdito Muy mono ¿Eh? Está ahí Disfrutándolo todo ¿Eh? Con una ropa Bastante guapetona Así como de bruja Así estilo Como duende No sé Pero a ver Está muy guapo ¿Eh? Me recuerda mucho A Campanita Creo que se llamaba ¿Eh? No recuerdo bien Pero me ha gustado muchísimo Te voy a dar también un 9 ¡Venga ya! ¡Venga ya! Tenemos a nuestra amiguísima Dayari Colmex Que tiene un perfil Ojo Así como oscurillo ¿Eh? Con un gatazo aquí Que está a punto Como de atacarme ¿Eh? Tranquilo ¿Eh? No le voy a decir nada A tu ama Tiene un atuendo Así como de reina En plan oscuridad Así como negrillo ¿Eh? En plan Me gusta Me gusta Te voy a dar un 9 Venga ya Un 9 Vamos Con la siguiente Ahora vamos Con nuestra amiguísima Eris Nielsen Que tiene así un fondito Así de De una casa Con las calaveritas Un conejo así Tenebroso Pim pan Su conjunto es así En plan como que Muy religioso Pero no nos confiamos ¿Eh? Que ya saben Que lo de la película La monja A bojito ¿Eh? Me ha gustado Le voy a dar un 8.9 Venga ya Tenemos A nuestra amiguísima Sunmi Noemi Con un fondo Ojito ¿Eh? Como de árboles así Grises Y creo que su disfraz Es mucho a ¿Cómo es que se llamaba? Harley Quinn Algo así ¿Eh? Muy muy guapo ¿Eh? Con el conejito azul Que combina Con el pelillo Y los zapatos ¿Eh? Me ha gustado muchísimo Su perfil de Halloween Pim pan Muy muy guapo ¿Eh? Vamos con el otro Y por último Tenemos A nuestro amigo Magi Man Con un guapísimo Guapísimo Perfil ¿Eh? Me cago en 10 Madre mía ¿Eh? Es guapísimo ¿Eh? Tiene ahí una mascota Estilo fantasmal En plan como No sé A mi me parece muy guapo ¿Eh? Es como una mezcla Estilo calle Y Halloween Y fantasía Y de todo De todo Ahora Mis lobos Hemos llegado Al final del video Ya sabes que si Gustas que te califique Tu perfil Simplemente Escríbeme En Abakin Diciéndome Califícame Y con gusto Calificaré tu perfil Para que ganes Premios Y el ganador De calificando perfiles Voy a dejar Que voten En los comentarios Que perfil Que perfil Fue el que más Les gustó Y dependiendo De eso Y mi opinión Decidiré el ganador Así que ya saben Depende de ustedes Y ya saben Que para hacer La mega fiesta De disfraces Donde todo mundo Gana premios Este video Este video Tiene que llegar A 20 likes Y 20 comentarios Si no llegamos Pues no lo vamos a hacer Así que mis lobos Espero les haya gustado Ese calificando perfiles Y un saludito ¡Au! 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 All it takes is one glance And I am taken back I am under a spell Every time that you are near me